Hola y bienvenidos a Aprendamos Juntos. Este video está hecho para ayudarte a aprender las tablas de multiplicar. A continuación recitaré las tablas clara y lentamente. Así podrás escucharlas, memorizarlas y aprenderlas mucho mejor. Vamos a por ello. 1x1, 1. 1x2, 2. 1x3, 3. 1x4, 4. 1x5, 5. 1x6, 6. 1x7, 7. 1x8, 8. 1x9, 9. 1x10, 10. 2x1, 2. 2x2, 4. 2x3, 6. 2x4, 8. 2x5, 10. 2x6, 12. 2x7, 14. 2x8, 16. 2x9, 18. 2x10, 20. 3x1, 18. 3x1, 3. 3x2, 16. 3x3, 9. 3x4, 12. 3x5, 15. 3x6, 18. 3x7, 18. 3x7, 18. 3x7, 21. 21. 3 x 8 24. 3 x 9 27. 3 x 10 30. 4 x 1 4. 4 x 2 8. 4 x 3 12. 4 x 4 x 4 16. 4 x 5 20. 4 x 6 24. 4 x 7 28. 4 x 8 32. 4 x 9 36. 4 x 10 40. 5 x 1 5. 5 x 2 10. 5 x 3 15. 5 x 4 20. 5 x 5 25. 5 x 6 30. 5 x 7 35. 5 x 8 40. 5 x 9 45. 5 x 10 50. 6 x 1 6. 6 x 2 12. 6 x 3 18. 6 x 4 24. 6 x 5 30. 6 x 6 36. 6 x 7 46. 6 x 7 42. 6 x 8 48. 6 x 9 54. 6 x 10 60. 7 x 1 7. 7 x 2 14. 7 x 3 21. 7 x 2 14. 7 x 3 21. 7 x 3 21. 7 x 4 28. 7 x 4 28. 7 x 5 35. 7 x 6 42. 7 x 7 49. 7 x 8 56. 7 x 9 63. 7 x 10 70. 8 x 10 70. 8 x 1 8. 8 x 10. 8 x 2 16. 8 x 3 24. 8 x 4 32. 8 x 5 40. 8 x 6 48. 8 x 7 43. 8 x 7 45. 10. 8 x 6 40. 8 x 6 48. 8 x 7. 56 8 por 8 64 8 por 9 72 8 por 10 80 9 por 1 9 9 por 2 18 9 por 3 27 9 por 4 36 9 por 5 45 9 por 6 54 9 por 7 63 9 por 8 72 9 por 9 81 9 por 10 90 10 por 1 10 10 por 2 20 10 por 3 30 10 por 4 40 10 por 5 50 10 por 6 60 10 por 7 70 10 por 8 80 10 por 9 90 10 por 10 100 11 11 17 18 21 22 22 22 22 23 23 23 24 25 25 26 27 27 28 28 31 31